Queridos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Vinícola Feliz en Instagram o de Entre Copas con Raúl si me seguís en YouTube. Chicos, llegan los calores y cuando llegan los calores, ¿qué nos apetece? Vino blanco. E iniciamos la temporada de vino blanco con un vinazo, un vinazo de nada más y nada menos que La Mancha, sí señor, La Mancha, La Mancha Toledana, de un pueblo de La Mancha, de Toledo concretamente, que se llama Noblejas y ahí encontramos a Bodegas Muñoz, a los cuales les agradecemos muchísimo el detalle de habernos enviado su finca Muñoz, ahí está, la colección de la familia. Muchas gracias a Bodegas Muñoz en Noblejas Toledo por este detallazo, nos encanta este vino, no es por nada, pero creo que es un vinazo muy poco conocido, el hermano mayor, el Blas Muñoz, el Chardonnay 100%, seguramente ya os sonará mucho más, pero el finca Muñoz, la colección de la familia, creo que es un verdadero acierto. Es un coupage de dos uvas, el Chardonnay, el agua de Chardonnay, que tan famoso ha hecho a esta bodega, y con un poquito de Sauvignon Blanc, vamos, tiene mucho más componente de Chardonnay que de Sauvignon Blanc, pero sin duda un pedazo de acierto el ensamblaje de las dos uvas. Viñedos de unos 15 años aproximadamente, este vino concretamente pasa por madera durante un periodo de unos 4 meses, un 25% el vino, con lo cual le da un nivel de complejidad, un nivel de untuosidad, que yo creo que merece la pena que lo probéis. Vamos directamente, si os parece, a hacer la cata de este vino en la fase visual, es un oro pajizo muy interesante, bastante intenso ya, además os diría que bastante intenso, también lo aporta efectivamente ese paso de barrica de esos 4 meses, pero oro pajizo intenso, también bastante, ya digo, untuoso, glicérido, un vino glicérido, un vino que denota estructura en la nariz, las notas de cítricos sobre todo, cítricos, flores blancas, toques de panadería, toques de vainilla, estos aromas, como bien sabéis, los da efectivamente ese paso por barrica de roble americano, heredada seguramente de su hermano mayor, el Blas Muñoz, el Chardonnay, y en la fase ya degustativa, que estoy deseando probarlo. Fresco, aquí sí me sale bastante la Sauvignon Blanc, yo creo que te diría que en nariz parece más el Chardonnay, lo que predomina, pero en boca, esa frescura, esa sensación de cítricos, que yo aporta muy bien el Sauvignon Blanc. Me parece un ensamblaje súper, súper correcto y además muy, muy interesante. Para el que piense que en Castilla-La Mancha no se dan vinos blancos buenos, bueno, pues este es uno de los mejores ejemplos. Este concretamente lleva la contra de vinos de la tierra de Castilla, que no de Mancha, como llevan algunos de sus hermanos, sobre todo Tintos y el Chardonnay, como os comentaba, pero es efectivamente un vino que se hace en Toledo. ¿Qué más comentaros? Pues que la bodega es para visitarla también, es una familia de larga tradición. Bienvenido Muñoz, que es el director técnico, el cabeza del proyecto, han sabido, digamos, esa tradición familiar que tenían de muchísimos años de producir vino, lo han sabido adaptar a las nuevas tendencias. Exportan a casi 30 países y yo creo que han sabido sacar de la mancha lo mejor de esa gran tierra de vinos, de esta gran tierra de vinos y hacer vinos como estos. Finca Muñoz, colección de la familia, no os lo podéis perder. Temperatura de servicio, 8 a 12 grados, fresquito, pero no helado para que os pueda expresar todo lo que lleva el vino. Con Finca Muñoz, el Blanco, el Chardonnay, Sauvignon Blanc, colección de la familia, os dejamos en este sábado, disfrutad de los vinos blancos y que viva casi el verano.